Gracias a Dios. La convocatoria fue muy exitosa. Estoy muy agradecido con los artistas locales que una vez más dicen sí a este ciclo que va a ser virtual, dada las circunstancias de la pandemia de Viva el Verano en la Ciudad 2021. Pero bueno, también nos parece interesante la propuesta, ya que, bueno, yo estoy en contacto con todos los municipios a través de la red de cultura y bueno, vamos intercambiando ideas. Bueno, en la mayoría de los casos las actividades culturales del verano van a ser totalmente virtuales. Bueno, si vos lees un poco las noticias y ves que los grandes festivales también se han suspendido y como esto es un día a día, no sabes nunca qué va a pasar. La próxima semana, porque todo el mundo habla de nuevos picos y demás, entonces bueno, por lo menos nos aseguramos que el ciclo salga en forma virtual. Esto no quiere decir que no nos vamos a ocupar y preocupar como para que salga de la mejor manera posible, por eso estamos armando como una especie de estudio de grabación en la Casa de la Cultura, en la sala mayor que tenemos en la Casa de la Cultura, con escenario, escenografía, sonido, iluminación, para que salga de la mejor manera. Y esto se va a poder ver a partir del domingo 17, todos los domingos de enero y febrero, por las redes sociales de la Municipalidad de Vicuña y Maquena y también por el canal local, como para abrir un poco el panorama para que tener mayor cantidad de público. Y de paso nos va a quedar un registro bastante interesante de los artistas, en este caso los cantantes de Vicuña y Maquena. Por ahí vamos a poner algunas perlitas porque tenemos algunas grabaciones que se podrían repetir, que se hicieron durante el año desde la Dirección de Cultura y también podemos aprovechar el espacio como para que la gente que no lo vio lo vuelva a ver. Carlos, estaba viendo realmente, bueno seguramente después vamos a hablar de, quizá por ahí no enumeramos la cantidad de músicos que hay, pero digo, el espacio hay que cumplir todo protocolo con barbijo y todo lo que habitualmente se exige en estos casos. Sí, 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 sí. Nosotros vamos a cumplir con todos los protocolos de bioseguridad que hay un documento, hay un protocolo para streaming, ¿sí? Que es el que vamos a utilizar nosotros. Ah, correcto. El streaming es en vivo y nosotros no nos vamos a hacer en vivo, así que, pero de todas maneras los músicos van a poder cantar sin barbijo, teniendo el distanciamiento, por eso lo hacemos en la sala más grande de la Casa de la Cultura, ¿sí? Con los micrófonos correspondientes, con todas las medidas, porque si no, no tendría sentido, o sea, sería lo mismo, sin público, pero no, cuidándonos también, porque nos parece muy importante el cuidado, y más en estos momentos que no sabemos todavía que estamos viviendo otro momento de incertidumbre, por eso está en suspenso la nueva fecha de la Feria de Artesanos. La Feria de Artesanos, que debería realizarse este domingo 10, quedó en suspenso hasta nuevo aviso, que están los artesanos avisados, porque no sabemos qué va a pasar. Entonces, dado el DNU presidencial, el último, ¿sí? Por el que se supone un montón de actividades, no solamente de la Dirección de Cultura, sino otras actividades en nuestra ciudad, hemos también puesto en suspenso la Feria de Artesanos. Pero de todas maneras, es intención, desde la Municipalidad de Ircuna y Maquena, a seguir con las Ferias de Artesanos, ya que fue un éxito la que hicimos en la primera, entonces haríamos otra en enero, y las más que podamos hacer en el mes de febrero. Estaba viendo, ahora sí hablamos de la grilla, de la cantidad de artistas que se han anotado, y realmente, como hablamos ayer, es muy variada, se puede escuchar de todo, de todo, de todo. Sí, realmente, de todo. Como decís vos, nosotros ya tenemos armado prácticamente, te podría dar incluso quién va a cantar, porque esto lo vamos a grabar los martes y miércoles, ¿sí? La primera grabación se hace el 12 y el 13, como dije anteriormente, en la Casa de la Cultura. Y se pasa, lo que se graba el 12, se pasa el domingo 17, y lo que se graba el miércoles 13, se pasa el domingo 24. Claro. Se podría decir que el domingo 17 va a estar Echango Cáceres, Peraco González, el dúo acústico de Ángel Rivera y Luján Ortiz, y va a cerrar La Gorda, el grupo de cuarteto La Gorda. Y para el miércoles 13 nos falta un músico a confirmar, pero yo te podría decir que podría estar Roxana Cáceres, Rolly Sosa y Los Trovadores del Torre. La verdad que muy variado vamos a poder compartir seguramente la gente, ¿no?, que ha sido tan seguidora de los ciclos y hábida de poder escuchar a nuestros músicos locales y además también la posibilidad que se les da, porque estamos en una situación muy difícil donde no pueden hacer lo que les gusta o poder salir a cantar también para cubrir su propio gasto, ¿no? Sí, o sea, nosotros desde el primer momento cuando todo esto comenzó, bueno, ya lo hemos charlado en otras notas, nos parece importante apoyar al artista local, nos parece importante, por eso siempre estuvimos como muy atentos a lo que pasaba, porque sabemos que el sector de la cultura es uno de los sectores más castigados con la pandemia, porque hay mucha gente que no puede trabajar, ¿sí? Entonces, bueno, como director municipal de cultura y siempre trabajando en equipo con el señor intendente y los otros secretarios, priorizamos como el trabajo cultural, por eso tuvimos los talleres culturales durante todo el año, ¿sí? Y si bien las actividades culturales no fueron las mismas, como es, se pudieron revisar bastante bien, y por eso también lo que yo quería en realidad destacar un poco es que esto no está librado al azar, o sea, lleva una organización como si hiciéramos el ciclo en forma presencial, o sea, porque hay quien hace sonido, quien hace iluminación, están las cámaras, va a haber locutores, hay toda una producción alrededor de todo esto, hay una coordinación, ¿sí? Obviamente esto está organizado por la Municipalidad de Vicuña Baquena a través de la Dirección de Cultura, pero son muchos los actores que participan para que esto se pueda concretar. No hay nada de librado al azar, y tratamos de que todos los actores, todas las personas que tuvieron en cierta manera cierto beneficio del ciclo, que no es un beneficio, porque esto es un servicio cultural que brinda la Municipalidad de Vicuña Baquena. Nosotros, bueno, vos conocés el ciclo porque has sido el locutor de todos los ciclos, y sabés que nosotros no lo vemos como algo que debemos hacer, sino que es un servicio cultural que le brindamos a nuestros artistas y también a nuestros habitantes. Desde ese punto de vista, tratamos de que todos los que participen tengan cierto beneficio, desde el que pone el sonido, el que hace la publicidad callejera, lástima que no vamos a poder hacer cantina, que es lo único, sino todo lo demás se va a mantener como si fuese un ciclo presencial.